Yo te quiero enseñar este mundo espléndido Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Con la magia de mi alfombra vamos a volar Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo Podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal, tan deslumbrante y nuevo Donde ya comprendí que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión, sentimiento divino Voy volando contigo hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal, aquí mil cosas voy a ver Soy como azul estrella que se va y nunca será igual Un mundo ideal, que nunca pude imaginar Un mundo para ti, para los dos Déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal será fantástico encontrar Nadie que diga lo o adónde ir Aquellos que se amando Aquellos que se aman Un mundo ideal será fantástico encontrar Un mundo ideal será fantástico encontrar Un mundo ideal será fantástico encontrar Un mundo para ti, para los dos Junto ser un mundo ideal Junto ser un mundo ideal Tú y yo Un mundo ideal Un mundo ideal Tú junto a mí Un mundo ideal Un mundo ideal CREATIVE REMIXES ONLY HERE WITH NIMDJS